¡Suscríbete al canal! Porque un buen vestuario de un musical te puede hacer lucir escultural y atlética como yo o te puede de plano hacer lucir como Robocop. Claro. Es por eso que les nominades a Mejor Vestuario en un Musical son... Estela Paguaga, Beauty Elliot. Yeride Bosch, el último teatro del mundo. Violeta Rojas, el nombre de la mancha. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ahí, ahí, ahí vamos. Y el ganador del Premio Metro es... Andriane Neofituc Christine Rowland por Los Miserables. Los Miserables se presentó hace 15 años en nuestro país y ahora se encuentra en el Teatro del Ser. Hola a todos, muy buenas noches. Yo soy Morena Valdés. Y yo soy Romero Clark y somos parte del elenco de Los Miserables. Venimos a recoger este premio de parte de Andriane Neofituc y Christine Rowland. Y dar las gracias a todo el equipo de producción del Teatro del Ser y el magnífico equipo de vestuario también. Los Miserables es magia, nos hace vibrar, nos hace sentir. Entonces, de verdad, es un honor estar aquí recibiendo este premio. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.